Abre su corazón, abre su corazón, abre su corazón Ay rabaya canda, ay sojalaba Señor Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Mi hermana, siéntelo mi hermana Te adoramos, Cristo te adoramos Cristo te adoramos, Cristo mi Señor Aleluya, Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria a ti Señor Tú eres santo, solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo es mi Señor Tú eres divino Solo tú eres divino Solo tú eres divino Mi corazón Mi corazón Gracias Precioso Espíritu Santo Deja que te toque Deja que te llegue Deja que te adoramos Deja que te adoramos Cristo te adoramos, Cristo mi Señor Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!